Hola, espero se encuentren muy bien. En este breve tutorial aprenderemos cómo podemos gestionar nuestras grabaciones de Teams mediante el servicio de nube OneDrive Castro Carazo. Para ello, podemos ver que en el panel lateral izquierdo cuando ingresamos a nuestro correo electrónico de la universidad vemos el icono de OneDrive, aquí donde estoy señalando. Presiono en el lado izquierdo la nubecita y a continuación me va a desplegar en mi nube una serie de carpetas. La que me va a interesar en este momento es la que se llama grabaciones. Hago clic. Y a continuación aparecen todas las grabaciones que yo haya realizado mediante calendario. Es importante tener en cuenta que son mis grabaciones, no las grabaciones de otra persona, etc. Pues eso aparecería en la sección compartido. También es importante que tengan en consideración que las grabaciones cuando se realizan mediante equipos en Teams van a aparecer en otro espacio totalmente diferente. Voy a abordar primero la parte de las grabaciones en la carpeta de grabaciones, valga la redundancia. Una forma de organizarlas es generando carpetas dentro de la carpeta de grabaciones. Por ejemplo, puedo decir aquí nueva y decirle aquí carpeta. Entonces selecciono la opción de carpeta y él me dice póngale un nombre. Entonces aquí le pongo un nombre, por ejemplo, grabaciones de talleres. Presiono crear y a continuación tengo la carpetita. Es importante también tener en cuenta que esta carpeta va a ser compartida a las personas siempre y cuando yo les comparta el enlace. Entonces, por ejemplo, aquí quiero mover, por ejemplo, este taller, este otro taller, lo quiero mover. Bueno, nada más entonces los marco y los arrastro a donde dice grabaciones. Esa es una forma de gestionarlos. Por ejemplo, ahí ya se movieron. Como les decía, si queremos compartir esta carpeta, tenemos que presionar el botón que dice compartir. Entonces marco ahí donde dice compartir y a continuación me aparecen una serie de opciones. Idealmente selecciono la opción que dice usuarios Castro Carazo que tengan el vínculo o bien personas determinadas. Entonces, por ejemplo, aquí es un poquito más rápido. Le doy a aplicar. Copio el vínculo, como está aquí en la parte inferior de esta mini ventanita. Y listo. Presiono el botón copiar y es una forma en la que puedo ya sea incrustarlo en un entorno virtual, en un correo, etc. Y todas las personas van a tener acceso a estas grabaciones. Así entonces podemos gestionar de forma un tanto manual nuestras grabaciones. Como les mencionaba antes, también tenemos la parte de que si tenemos un equipo, bueno, entonces nos vamos a dirigir al Teams. Por ejemplo, aquí me dirijo a Teams y voy a dirigirme a algún equipo en particular. Por ejemplo, este equipo que se llama tecnología disruptiva. Entonces presiono ahí y hay una carpeta que se llama archivos. Entonces marco archivos y dentro de archivos hay una carpetita que se llama grabaciones. Ahí lo que hago es que nada más presiono la carpeta y ya puedo visualizarlas. Están un poquito tal vez más ordenadas, pero igual si quisiera gestionarlas de otra manera, nada más presiono tres puntitos y abrir en SharePoint. Esa sería una forma en la cual puedo también visualizarlos de una forma un tanto más diferente. Cualquier consulta o comentario con mucho gusto nos lo pueden hacer llegar. Muchas gracias. Hasta pronto.